Leónel Pernia, bueno, arranca el sábado la actividad para la clase 3 y es un buen arranque para vos en el Autónomo de La Pampa. Sí, qué tal, buen día. La verdad que sí, arrancamos bien. Al auto lo sentí bien, así que bueno, hay que esperar, esto recién empieza. Bueno, pensando en todo lo que vino siendo el inicio del Campeonato del Turismo Nacional, tratando de dar vuelta a la página con esos seis puestos de recargo que te aplicaron para esta fecha y el comunicado de la CDA informando de la suspensión de una fecha para la tercera contienda. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos a tener que largar un poco más atrás esta carrera y trataremos de ir para adelante. ¿Cómo se tomó el resultado o lo que terminó decidiendo la CDA con respecto a lo que había pasado en la pedrera, esa fecha de suspensión? ¿Se va a apelar la sanción o no? Sí, sí, apelé, porque bueno, no comparto la doble sanción, digamos, exclusión del evento, más seis puestos de grilla, más suspensión de fecha, así que bueno, apelamos y tendremos que aportar todos los nuevos argumentos para, bueno, obviamente discutir la sanción. Un trabajo importante del equipo para poder realmar el auto, para dejarlo en condiciones y es bueno que en la primera puesta en pista, porque no se ha podido ni siquiera pasar por el rolo, el auto demostró que está con el mismo nivel o quizás mejor que lo que había mostrado en la pedrera. Sí, sí, pasamos por el rolo, pasamos, el equipo tiene rodillo y puede trabajar muy bien en ese sentido, la verdad que así lo hicimos con los motores de Claudio Barófalo, trabajando mucho, y se le hicieron cambios grandes al auto para esta carrera y todos fueron para mejor, así que a medida que va pasando la carrera nos acercamos al ideal, ya estamos muy bien, mucho más a gusto yo con el auto y me falta ahora un tema con el embrague que todavía no estoy cómodo y bueno, solucionando eso creo que vamos a estar bien para mañana. ¿Cómo trabaja en la cabeza el hecho de pensar en la clasificación, en esos dispuestos que vas a ir para atrás después de tu resultado final en el día de hoy? Sí, sabés que lo tenés que dejar a un lado y asumirlo para el día de mañana, después de la clasificación es tratar de sacar lo mejor que se pueda en un circuito que manda la succión y uno tiene que ser inteligente a la hora de clasificar porque todos van a esperar hasta lo último y no podés salir pensando en, uy tengo que hacer la pole porque tengo 6 puestos, no. Bueno, ya me ha pasado en el Super TC2000 que me penalizaron 6 puestos después de un callejero de Santa Fe que con un toque con Ledesma y fuimos con el Super 8 y todo y sí o sí tenía que clasificar primero o segundo para correr el Super 8 y clasifiqué segundo cerquita de Pecho, quedé octavo en el Super 8 y terminé ganando la carrera, así que bueno, esperemos que este fin de semana sea igual. Bueno Leo, te cambio un poco de categoría porque venís de las pruebas de lo que fue en el cabalén con el nuevo motor turbo, el equipo Renault que pudo poner en pista al igual que otros 4 equipos más y arrancó una nueva era para el Super TC2000. Sí, es un cambio muy grande, un cambio muy grande que lleva, bueno, va a llevar a adaptación, ¿no? Y al principio nos encontramos con un auto muy diferente para manejar, muy muy diferente a lo que estábamos acostumbrados y bueno, trabajamos bastante, no en mi caso porque no pude dar muchas vueltas, pero el equipo trabajó bastante con Arduzzo para ir adaptándolo al auto de carrera y a lo que mejor le caiga al auto. ¿Te dejan contento estos cambios que promovió la categoría, el hecho de cambiar la fisonomía de las trompas, el motor turbo, la confirmación que ayer daba Eduardo Fernández de que se va a largar finalmente, salvo en el callejero, al resto de las competencias con partida detenida? Hay cosas buenas y cosas que no me gustaron, que no digo que sean malas, no me gusta el motor sin ruido, no me gusta el auto sin carga, va un poco más despacio, pero la verdad que es un motor que acelera muy bien y después hay cosas que vi positivas como la clasificación con box abierto y fundamentalmente la largada detenida, eso a la gente le va a gustar muchísimo y sí, también veo que puede llegar a generar mucho más espectáculo este tipo de auto, así que esperemos no equivocarnos y que salgan carreras como la gente quiere ver. Bueno, Leo, que sea un éxito el fin de semana en La Pampa y gracias por pasar por Mundo Sport. Te agradezco, cariño a todos los televidentes.